Hola, bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de tu magazine Mi Parchu Católica. Emprender estudios universitarios puede ser algo difícil, pero en realidad no lo es. Hoy te traemos algunos consejos que puedes utilizar para empezar con pie de derecho tu carrera universitaria y aprovechar al máximo todo lo que la universidad te ofrece. Vas a pasar la mayor parte del tiempo en la universidad. Por eso es importante que conozcas dónde está ubicada, qué sitios de interés hay cercanos, qué facilidades de transporte tiene y qué tan lejos o qué tan cerca está de tu casa. Conoce los programas que Bienestar Universitario tiene para ti. Allá encontrarás diversas actividades, programas, talleres y grupos de formación integral, donde podrás divertirte y practicar tu deporte favorito. Ir a gimnasia, desarrollar tus habilidades y mucho más. Conoce los beneficios adicionales que te ofrece la universidad, como la biblioteca, los programas de permanencia estudiantil, internacionalización, entre otros, que te ayudarán a cumplir tus objetivos profesionales. Estudiar para los parciales no tiene que ser un dolor de cabeza. Si desde el principio participas en clase y tomas atenta nota. Recuerda, esta es una gran herramienta que te ayudará a mantener un muy buen nivel académico. Carga contigo siempre tu carnet universitario. No solo es un requisito, sino también te ayudaré a entusificarte para poder acceder a los diferentes servicios de la universidad. Y también podrás ingresar a las diferentes sedes. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Y si quieres ver más videos, suscríbete a nuestro canal. Universidad Católica de Colombia Universidad Católica de Colombia